Wow, continuamos con el último dibujo de manzanas y vamos a hacer una manzana a la mitad vean chicas y chicos como lo voy a hacer, primero voy a hacer esta parte ligeramente, aquí venimos el tallo, que es decir no se partió a la mitad pero esto si, y enseguida hago los huesitos, recuerden que las manzanas tienen estos huesitos aquí en el centro, y ligeramente tienen como una especie de, puede ser una sombrilla de color oscurita algunas, no todas, muy bien, ahí está, ligeramente, y a continuación le vamos a dar este vórtice hacia esta parte, recuerden que está así, porque viene así la parte de lo que sería el núcleo y a continuación oh si, muy bien y otra más por acá si, 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 más amplia de este lado desde luego y ahí está y por aquí, pasa muy bien y por acá también perfecto muy bien muy bien damos a este vórtice, le damos también la oscuridad a las semillas ahí están también oscuridad acá porque está la luz está reflejándolos aquí ligeramente también oscuro y aquí degradamos con nuestro dedo para darle esa tonalidad oh si, muy bien oh si, muy bien el tallito de la manzana y así hacemos una manzana a la mitad tarán por de ellos ok ujú tarán las manzanas más ¡Gracias!